Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la Z no es nada Germán, es mi nombre y la verdad es que no sé cómo sigue esto porque hace mucho que no grabo un vídeo en este canal, pero no es porque haya estado vagueando, sino porque no tuve tiempo lo que me llevó a hacer contenido para Instagram y TikTok que a veces es un poco más rápido de hacer pero hoy la historia es diferente porque vamos a ver cómo instalar uno de los generadores de imágenes en base a texto más populares del momento por ser de código abierto y totalmente gratuito estoy hablando de Stable Diffusion, cosa que ya sabían porque lo dice el título antes de robarte nada de tiempo te aviso que lo que voy a hacer se aplica para Windows en caso de que uses Mac tal vez en un futuro grabe un vídeo de cómo se aplica y va a aparecer por acá si no aparece es porque nunca lo grabe consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder usar Stable Diffusion primero vamos a necesitar tener Windows 10 o Windows 11 segundo tener una placa de vídeo Nvidia con más de 4 GB de VRAM y se recomienda que sean de la línea RTX aunque hay gente que dice que ha concedido imágenes con una 1080 Ti tercero tener al menos 20 GB de espacio en el disco cuarto tener instalado Python y cinco tener instalado Git esto ahora lo vemos suponiendo que los requisitos del 1 al 3 están completos vamos a proceder a instalar Python y Git los links para acceder a las descargas van a estar en la descripción y debo avisarles que este vídeo va a tener bastantes links algo que tenemos que tener en cuenta de la versión de Python es que tenemos que descargar la que yo dejo que es la 3.10.6 porque es sobre la que corre Stable Diffusion para bajarla vamos a entrar al link ya y ir abajo de todo a la parte de files y buscar la de Windows Installer 64 bit vamos a darle descargar lo guardamos en alguna carpeta y vamos a proceder a hacer lo mismo con Git que también el link está en la descripción 64 bit para Windows lo guardamos en la carpeta y esperemos que descarga descargue esperemos que descargue una vez descargado vamos a nuestra carpeta y vamos a instalar de una manera muy sencilla simplemente con doble clic tenemos que tener en cuenta que si es la primera vez que instalamos Python nos va a dar la opción de instalar Launch y tenemos que activar esto que dice Add Python 3.10 to Path muy importante le damos instalar ahora nos va a pedir permiso de administrador le damos que sí, ok, está todo bien cerramos la instalación y pasamos a instalar Git nuevamente nos pide si le damos los permisos le decimos que sí, sí a todo y acá simplemente le damos Next 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 no, para ver sí, está bien Next 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 Install vamos a desactivar esto y le vamos a dar Finish una vez terminado podemos borrar estos archivos chau chau, no necesitamos más y vamos a pasar a bajar la primera parte de StableDiffusion y lo vamos a hacer desde GitHub link en la descripción creo que ya lo dije varias veces vamos acá donde dice Code y buscamos donde dice Download Zip descargamos y perfecto primer paso conseguido segundo paso vamos a tener que descargar el modelo StableDiffusion que queremos instalar en este caso vamos a instalar la última que es la versión 2.1 para eso vamos a ir a esta página de HubinFace que la voy a dejar obviamente abajo en la de ScriptSau vamos a ir a la parte de Files and Versions y vamos a bajar la primera de las que aparecen acá de B2-1 bla 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 .ckpt y vamos a darle en la flechita que apunta por abajo que obviamente significa descargar veamos que el archivo pesa bastante así que esto va a demorar un ratito podemos ir ganando un poco de tiempo descargando el siguiente archivo uno que vamos a necesitar de configuración que es .yaml adivinen dónde va a estar el link obviamente abajo en la descripción acá buscamos las dependencias y vamos a esta configuración 768bema.ckpt y le damos clic derecho guardar enlace como y lo guardamos en la misma carpeta donde estamos descargando todo espero que me funcione la 768bema porque hasta ahora yo siempre venía usando la 512bema pero como quise actualizar aproveché para grabar este tutorial y esto sigue bajando y podemos estar un rato largo así que simplemente voy a cortar y vamos a pasar al último paso cuando ya se me haya descargado muy bien ahora sí una vez descargado nuestro archivo vamos a agarrar este nombre que tiene tan hermoso y le vamos a apretar F2 para poder cambiarle el nombre del archivo y vamos a apretar CTRL C para copiar vamos a apretar escape y vamos a ir a nuestro archivo yaml vamos a apretar nuevamente F2 vamos a apretar CTRL V para pegar y le vamos a dar enter tanto para decir cambiar el nombre de uno por el otro pero bueno no importa, lo que importa es que ambos se llamen de la misma manera y vamos a proceder al paso de descomprimir la carpeta de StableDiffusionMaster vamos a clic derecho, 7zip, extract here y este zip, chau chau, ya se puede ir vamos a seleccionar estos dos archivos que descargamos vamos a darle CTRL X para cortar vamos a entrar a la carpeta que recién extrajimos desde el archivo zip y vamos a buscar la que dice models nuevamente vamos a buscar la que dice StableDiffusion y vamos a pegarlo en esta ruta vamos a volver a la carpeta master y vamos a buscar el archivo que dice webui-user le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar la opción editar nos va a abrir este blog de notas y vamos a tener que escribir algo en esta set python que es lo que vamos a tener que escribir la ruta donde está instalado python ¿para qué? simplemente para evitar problemas futuros nada más para encontrar la ruta original de python vamos a ir a inicio vamos a buscar python que lo instalamos entonces tiene que estar acá python 3.10 vamos a hacerle clic derecho más abrir ubicación de archivo pero esto es un acceso directo que está dentro de la carpeta inicio entonces tenemos que nuevamente darle clic derecho y buscar abrir la ubicación de archivo ahora sí por fin llegamos a python.exe y con el shift presionado vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar la opción que dice copiar como ruta de acceso copiamos, esta carpeta ya la podemos cerrar vamos a nuestro blog de notas y vamos a pegarla le damos guardar cerramos y ahora sí podemos ejecutar nuestro webui-user.bat esto va a hacer que se empiece a instalar todo lo que requiere stable diffusion y puede tomar una banda de tiempo aunque parezca que no está pasando nada hay que tener paciencia hay gente que dice que esto le ha tomado hasta 40 minutos de instalación así que yo me voy a esperar un ratito y volvemos cuando esté instalado una eternidad más tarde una vez terminado vamos a ver que nos va a dar una url local la copiamos pinby control c y la vamos a pegar en nuestro navegador vamos a dar una nueva pestaña la pegamos y le pedimos por ejemplo a dog un perro vamos a elegir el modelo que queremos usar en este caso el que tenemos instalado y le vamos a dar generar si nos sucede esto de que nos tira una imagen en negro lo tenemos que solucionar de una manera muy sencilla cerramos esta pestaña y vamos a la carpeta cerramos también la consola y vamos al archivo webui-user vamos de nuevo a editar y acá donde dice command line arg ponemos menos menos no menos how o guión guión no guión half le damos guardar y volvemos a ejecutar el archivo bat copiamos nuevamente nuestro url local en nuestro navegador ponemos en una pestaña nueva y ahora sí le pedimos a dog bueno nos tiró cualquier cosa vamos a hacer algo un poco más preciso foto of a dog y vamos a darle generar ahora sí muy bien vamos a ver que en esta parte es donde le tenemos que poner todo lo que queremos y abajo vamos a tener la opción de ponerle lo que no queremos por ejemplo vamos a poner si queremos una foto no queremos que sea un dibujo si queremos una foto de un perro no queremos que sea un gato no sé que no sea una pintura que no sea un óleo que no sea un canguro cangarú creo que no es así en inglés pero no me importa y ahora le vamos a decir la foto de un perro surfeando chan chan ahí chan 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 ch87 chan chan y con esto ya se puede empezar a jugar espero que suban sus resultados a instagram y me etiqueten para poder verlos por lo pronto yo me voy a ir a dormir porque si ven el reloj es muy tarde y este vídeo costó muchísimo hacerlo así que espero que lo tengan en consideración y se suscriban por lo pronto nada más así que gracias vuelva pronto ¡Suscríbete!